Muy buenas jefes del BIM. Hoy voy a resolver una duda que tenéis bastante frecuentemente, sobre todo cuando empecéis a trabajar con BIM o cuando os planteáis cambiar de ordenador. Yo estoy en ese punto, seguramente cambie de ordenador porque este se lo voy a pasar a otra persona de mi equipo o no. Eso lo voy a decidir en función de lo que averigua y lo que investigue hoy. Lo primero es de dónde partimos. Yo me compré el ordenador que tengo aquí abajo hace dos años y hay cosas por las que estoy súper contenta y cosas por las que me arrepiento. Siempre hay que hacer ese análisis de decir ¿volvería a comprar este ordenador? En global este ordenador ha funcionado muy bien. Volvería a comprarlo porque tiene muy buen rendimiento, la gráfica ha funcionado también muy bien y además HP, el soporte técnico, la verdad que me han atendido siempre que he tenido cualquier problema, lo cual es un plus importante a tener en cuenta cuando elegimos marca. Y no, este vídeo no lo patrocina HP, ya me gustaría. Este ordenador, os enseño aquí sus características, es un Intercore i7 de procesador, un 7700HQ, no sé cómo se pronuncia esto, con 16 GB de RAM, que la verdad es que se me ha quedado un poquito escasa. Ahora os explico por qué. Y bueno, 64 bits de procesador, supongo que ya nadie tiene en 32, pero bueno. Y 220 GB de capacidad. Ouch. Vale, lo primero que tengo que decir es que esos 16 GB de memoria RAM, hay veces en las que funciona bien y hay veces en las que no tiene sentido estarse en los 16 GB y vendría muy bien subir a 32. ¿Cuándo es ese caso? Porque claro, en la página web de Autodesk te ponen 16 GB de memoria RAM. Vamos a comprobarlo. A ver si me voy a estar yo metiendo en las plantas. Autodesk, Revit, Revit, porque es lo que más uso. Vamos a ver los requerimientos del sistema para Revit 2019, que es lo que estamos usando en el curso de Revit. Y, 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 Windows 7, te dicen, o Windows 8, Windows 10, 4 GB de RAM. O sea, si tú, te crees, si tú te crees, si tú te crees, Autodesk... A ver, Autodesk, di la verdad. Si yo quiero, yo sé que tú lo que quieres es que te compremos el software. Si es que eso lo puedo entender. Pero es que con esta memoria RAM, ¿a dónde vas? Bueno, a ver, tal vez esto es para solamente para la casita de pruebas que te viene del sample project de Revit 2019. Si es para algo más que la casita de pruebas de Revit 2019, ya os digo que no. No. Esto, no. Autodesk, no. Normalmente empezamos a partir de 16 GB a funcionar bien con el software de Revit de Autodesk. Aún así, ¿por qué os digo que a mí 16 GB se me ha quedado corto o yo he notado que podría haber rendido mucho mejor con la memoria un poquito más alta? Porque yo programo. Entonces cuando programas, tiras muchísimo, muchísimo de RAM. Al menos con Dynamo, que es con lo que yo normalmente funciono, un 70% de las veces. En mi caso, me equivoqué también porque yo dije, bueno, es que yo uso Dynamo, pero yo sé optimizarlo, sé hacer que procese más rápido porque sé optimizar el programa. Pero mis alumnos no, y sobre todo cuando empiezan. Entonces, claro, te mandan a veces para que les ayudes, para que les des apoyo, que no están optimizados para nada. Y ahí es donde yo he notado que esos 16 GB de memoria se me quedaban escasitos. Si vosotros vais a pensar en... Pensáis en... Si vosotros pensáis en empezar a programar, es más recomendable tener más RAM cuando sabes programar menos, porque no sabes optimizar el código para que no tire tanto de la memoria RAM y consuma menos recursos del ordenador. Así que yo creo que voy a intentar ir a por 32 GB en vez de a por 16 GB. Con la gráfica estoy súper contenta, pero súper contenta. Ya os digo que nunca he tenido ningún problema, ni de que se me quedase así como cortado el vídeo. De hecho, el anterior vídeo que hice, que rendericé yo mal, fue culpa mía. Ya os lo digo. A ver, ¿entonces qué me has dicho? Pues eso, que me he comprado un ordenador hace poco y la gracia de ahora mismo lo que lo está petando son las NVIDIA, sobre todo para gaming. Pero hay dos tipos clave. Están las NVIDIA, creo que son las GeForce, que son las típicas, las que más se venden para juegos y que muchas de ellas, las más nuevas, son súper potentes. Y después están las NVIDIA Quadro. Las NVIDIA Quadro creo que están más orientadas a los técnicos, al trabajo profesional, porque no se centra tanto en la rapidez, en la fluidez, sino en asegurarse que las operaciones de cálculo de puntos, que es lo que ocurre en Revit, que lo que ocurre es que cuando se nos crashean los programas como Revit, es porque recalculan los puntos por imprecisiones pequeñas, decimales de imprecisión, y de repente hay una incoherencia en el programa que peta el software. Entonces, ¿tú cuántas has comprado? La Quadro. La Quadro creo que son un poco más caras y en cierto modo más ineficientes para algunas cosas, no sé muy bien la terminología, pero son más seguras, son más estables. Más estables para Revit. Para software técnico, para software de 3D, de diseño 3D y de tipo Revit y técnico. Eso es lo que he estudiado yo de gráfica. Muchas gracias, Viero. Nada. Y7. Me ha ido de sobra. ¿Cuándo puede ser que necesitéis más que un i7, que ahora mismo es el estándar del mercado? Ya entiendo que en vuestro nivel de gama de ordenadores vais a partir de un i7, pues simplemente porque con 16 GB suele acompañar ese i7, es raro que venga un i5 como oferta en este rango de ordenadores que nos movemos para trabajar. Para temas de BIM a partir de i7. Vamos a ver qué dice Autodesk. Simplemente dice Intel Pentium, equivalente con SSE2 Technology. Highest affordable CPU speed rating recommended. Lo más que te pueda permitir es lo que te dice Autodesk. Sí, eso es siempre Autodesk, pero dame un mínimo, igual que me has hecho aquí y yo creo que la has cagado, vale, con lo de los 4 GB de RAM. Pues dame un mínimo, aunque sea para decirte que no. Y 7, sí, yo creo que ahora hay más, pero vamos a ver si eso nos compensa en precio o no. ¿Cuándo nos compensaría, por ejemplo? Pues cuando nos dedicamos a hacer renders. Es que va a depender de nuevo, todo depende de los usos BIM, si es que eso es así. Si tú te dedicas a sacar unas imágenes con una calidad altísima o tienes que trabajar con vídeo y hacer vídeo o imágenes 360 de lo que saques de tu modelo, entonces te va a compensar subirle ahí la... En mi caso, yo no uso metodologías BIM para eso, principalmente. O sea, no soy una experta en renderizado o no me pagan por renderizar. ¿Puedo sacar un buen renderizado? Sí. ¿Me pagan por ello? No. ¿Por lo tanto voy a invertir en ello? Pues no. Entonces seguramente para mí no sea una prioridad, pero piénsalo si tú te vas a dedicar a hacer renders. Y si tú te dedicas a hacer renders, igual pues para ti tienes que subir de 1 y 7. Bueno, luego con el peso de este ordenador estoy bastante contenta. Eso no lo pondrá nunca en las características, lo que pesa el ordenador. Pero ya os digo que este ordenador pesa un kilo y medio. Yo me lo cogí en un formato que se llama Z-Book. Puedes tener el ordenador cerrado y enchufarle una pantalla y funcionar con la pantalla y con el teclado aparte. A mí me gusta mucho este formato de ordenador porque en pleno siglo XXI no entiendo lo de tener una torre. Entiendo que las torres pueden tener más potencia, pero yo necesito una versatilidad y esa versatilidad no te lo da una torre. Te lo da tener un ordenador portátil. Ahora, dentro de las distintas gamas de portátiles, yo me he quedado con un Z-Book. ¿Por qué un Z-Book? Hay una cosa que es que los ordenadores portátiles normales cada vez tienen menos USBs y eso para mí es imperdonable. Porque claro, si yo quiero un portátil que pueda enchufar... Para empezar solo funciona con dos pantallas. Con dos pantallas una pegada a la otra porque suelo tener varias cosas abiertas a la vez. Y eso pues ya me requiere USBs o entradas de HDMI. Claro, si solamente tengo una pues no puedo colocarle dos pantallas a esto con el ordenador cerrado. Y bueno, luego os explico por qué también además ahora necesito aún más USBs. Principalmente yo quería esa movilidad. Este ordenador lo cogí a posta que pesara un kilo y medio, que pesara muy poquito porque yo me muevo mucho. Eso ya va a depender de vuestras necesidades. Si pensáis que os vais a mover menos pues no os importa subir de peso, para mí era algo fundamental. Y por eso cogí un 15 pulgadas en vez de un 17. Porque quería que fuera pequeñito, yo viajo mucho, quería poderlo meter tranquilamente en una mochila y que no me ocupase. Y la verdad que le di bastante prioridad a ese peso. Una cosa que hice mal, que me parece que fue un cagarrón, fue el tema de la memoria. No di prioridad a la memoria, ¿por qué? Porque normalmente trabajo en red o trabajaba en red y no estaba acostumbrada a tener que tirar de los recursos de la memoria del propio ordenador. Para mí fue un error y os recomiendo que si pensáis trabajar en local deis prioridad a la memoria. Ya sé que ahora mismo la memoria suele ser algo muy barato. En mi caso pensaba que 220 GB iban a ser más que suficiente por eso, por lo de trabajar en red, trabajar en la nube y decir No, es que realmente no estoy ocupando espacio de mi memoria. Ya, pero es que los archivos locales de Revit te ocupan mucha memoria. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando ahora en obra, que es en La Palma, olvídate de subir cosas a la nube. Porque es que solamente con subir un vídeo puede estar 8 horas. O sea que imagínate con una sincronización de un archivo de un ordenador con la red que tenemos allí, olvídate. Con lo cual, conclusión, he acabado usando y abusando de la memoria del ordenador. Eso me provoca un exceso de esto. Y aquí tengo otra conectada, que no os la puedo enseñar pero que la tengo abajo conectada. Llevo 3 USBs siempre pegados a mí. Y además no son USBs pequeños, yo os lo digo. Pues son de 1 TB mínimo cada uno. Tengo ahí otro de 2 TB conectado. Y esto es caro. Y me hubiera compensado ponerse directamente al ordenador. Habría sido más rápido. Además, nadie te va a recomendar jamás trabajar externamente. O sea, trabajar conectado a un USB por mucha velocidad que tenga. Aunque sea un 3.0, no es lo mismo que trabajar directamente sobre la memoria de tu ordenador. Con lo cual, voy a ver qué puedo conseguir que tenga memoria. Porque ahí ya te digo que la cagué absolutamente con este ordenador. Y no volvería a comprar un ordenador con esa memoria. Porque ya sé que muchas veces no me queda más remedio que trabajar en local. Me viene de fruta madre trabajar con el dock este que tengo por detrás. Porque le voy enchufando el ratón, el teclado, las pantallas que le meto. Los 3 USBs externos que tengo que usar. Eso me da un poco de vergüenza reconocerlo. A ver, va a depender de tus circunstancias. Porque claro, si tú trabajas siempre en una red y vas a trabajar en la nube. Y estás trabajando en una ciudad con una buena conectividad. Pues no te va a hacer falta lo de los 3 USBs. Pero ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener una obra tocha en la palma? Pues nadie me lo iba a decir. Así que las circunstancias cambian. Bueno, este ordenador que tengo ahora mismo aquí costó en su día más de 2.000€. No recuerdo el precio exacto, pero creo que más de 2.000€ seguro. Porque además este ZBook traía por defecto 8 GB y yo le metí otros 8 GB porque sabía que me iba a quedar corta si no. Hoy día, ¿qué ordenador compraría? ¿Volvería a comprar el mismo ordenador? ¿No volvería a comprarlo? Pues voy a ver lo que hay en el mercado y os lo digo. Y luego que todoces. Y luego, el precio del 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 precio. Porque luego la 것ツ eco de gastrocm skal al precio del precio del precio y lo lleva a comprarlos. Y aprovechar la vuelta al precioamam thệ.